Yo no soy nada en la vida Sin su luz, sin comprensión Voy repartiendo mis ángeles Y alabanza y alabanza Toda la gente y sus ángeles Para salvarnos con amor Jesús se llama el Señor De favor y salvación Toda la gente y sus ángeles A mi Padre de tu celestidad A mi Padre de Dios Que tu amor es de verdad Todo el mundo en el mundo A él y a él no existir A él pertenece mi vida Toda la vida del mar corresponde Y que bonito por Cristo Amén Tenemos problemas Benditos a los pies de Cristo Y él no lo resuelve Amén ¿Por qué? Porque él es el grande de los grandes El poderosísimo ¡Jesucristo! ¡Aleluya! Bendito sea Jesucristo Bendito sea Jesucristo Acera nuestro